Todos ustedes, a través de un decreto de necesidad y urgencia, una de las medidas económicas tomadas por este gobierno nacional fue el recorte del fondo a través del cual se transfería a las provincias y a los distintos municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de la soja. Te lo contábamos ayer y de hecho salió el intendente de Guaymallé, Marcelino Iglesias, hablando de este tema. Quien también hizo referencia a esto fue el propio gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y decía lo siguiente. Nadie debe darse por sonprendido porque hace más de tres meses, cuatro meses que se le ofrecieron, esa información se le ofreció a todos los gobernadores, a los 24 gobernadores en el paquete para el presupuesto 2019. El gobierno lo ha adelantado en el 2018, pero la ejecución de la soja para el 2018 prácticamente ya se ha dado buena parte de eso. Aproximadamente eran 700 millones, nosotros ya hemos recibido alrededor de más de 550, porque la parte de liquidación de soja fuerte es en el primer semestre. La información es sagrada. La información concreta es que ese fondo, y último punto, la soja va desapareciendo, las retenciones a la soja, con lo cual en el año 2019, finales del 2019, principios del 2020, se iba a terminar las retenciones de soja, por lo tanto, y se van bajando 5% por año, con lo cual ese fondo iba a desaparecer, con lo cual el impacto que tiene es un impacto mínimo. No es una buena noticia, no es que... Pero tampoco parece que quedó desfinanciada la provincia y desfinanciados los municipios, no lo es así. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.